Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Segunda jornada del paro político convocado por algunos sectores del país. Según reportes, solamente la ciudad de Potosí y Santa Cruz de la Sierra persiste con puntos de bloqueos. Hoy se han registrado enfrentamientos en la Villa Imperial con saldos lamentables. Se ha conocido en las últimas horas la muerte de un joven de aproximadamente 25 años de edad. Así lo ha dado a conocer también el presidente del Comité Cívico de Potosí. Vamos a estar hablando acerca de lo que está ocurriendo en Potosí. El presidente del Comité Cívico Potosinista ha prohibido el arribo del presidente y del vicepresidente del Estado a los actos protocolares por el aniversario 211 de la gesta libertaria de ese departamento que se conmemora mañana 10 de noviembre. Y a esto se suman las agresiones, los enfrentamientos y el saldo lamentable que tenemos que dar a conocer en este momento. Una persona habría perdido la vida y por lo menos dos se encuentran internadas, una en terapia intensiva con un traumatismo encéfalo-craneano. Se habla de dos rehenes, dos hermanos campesinos, rehenes por parte del Comité Cívico Potosinista. Estaremos actualizando esta información que se está generando en los últimos minutos. Nuestros temas eran otros, pero ahora vamos a abordar acerca de lo que está ocurriendo en Potosí. ¿Qué se quiere gestar? Justamente a dos años del motín policial que derivó en la renuncia y se gestó. Se terminó de gestar lo que se ha denominado el golpe de Estado el 2019. ¿Qué está pasando en el país en las últimas horas? ¿Hasta dónde se pretende llegar? Esto es irreverente. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Arranca este programa de irreverentes. Por supuesto, nuestra línea irreverente totalmente habilitada, el 699-899-33, para que puedan enviarnos sus mensajes, de repente sus reportes. Si alguien en Potosí nos está viendo, pueden enviarnos y compartir videos, fotografías de qué es lo que está ocurriendo en la Villa Imperial. Y por supuesto, estaremos hablando, arrancando esta noche acerca de este tema. No estoy solo, estoy acompañado de nuestros irreverentes. ¿Cómo estás, Alem Kisber? Buenas noches. Diego, muy buenas noches, compañeros. Buenas noches. Qué lamentables las noticias del día de hoy. Creo que la moral está baja a nivel nacional. Esperemos. Muy buenas noches. También, por supuesto, está junto a nosotros Andrés Huanca. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, compañeros. Igual, lamentable lo que está sucediendo. Y bueno, es algo que tenemos que reflexionar y analizar a profundidad. Y damos la bienvenida a este segundo ciclo que ayer ha arrancado a alguien que ya nos visitó durante el primer ciclo y nos estará acompañando durante esta segunda temporada de Irreverentes. Patricia Guzmán, ¿cómo estás? Mucho gusto nuevamente tenerte acá. Muchas gracias. Y bueno, de aquí en adelante vamos a estar analizando los temas más candentes del país y del mundo. Así es, bueno, muchas gracias a ustedes. Yo, en esta oportunidad, contenta de estar acá en el SED para poder hablar de diferentes temas políticos, ¿no? Pero bueno, comparto, por supuesto, la pena por lo sucedido en Potosí, que seguramente lo vamos a estar analizando más adelante. Sí, justamente vamos a actualizar información y es por eso que establecemos contacto con nuestro compañero, colega, Claudio Torricos, desde Potosí. ¿Cómo estás, Claudio? Diego Montaño, te saluda. Gracias, 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 un gran saludo. Vamos a conversar con la defensora del pueblo. Ella está acá, vamos a conversar. Defesora, defensora, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación, ustedes entenderán. Esto es Televisión en Directo. Estamos teniendo un contacto con nuestro colega para que nos dé un reporte de qué es lo que ha ocurrido en la ciudad de Potosí. Entender la situación en esta segunda jornada que se ha tornado mucho más violenta porque ha habido enfrentamientos por parte de grupos radicales, como es el Comité Cívico Potosinista y sus allegados, con algunos grupos que han llegado hasta la ciudad de Potosí rechazando el paro convocado por el Comité Cívico Potosinista, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, algunos otros comités cívicos del país y otros sectores. Ahora, el presidente del Comité Cívico Potosinista, en esta jornada, ha leído un comunicado y ha pedido la renuncia del comandante departamental de la policía. Ha pedido la renuncia de la defensora del pueblo. Ha pedido, bien, ha instruido a que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, y el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, no lleguen a Potosí porque no le han dado, en palabras textuales del presidente del Comité Cívico Potosinista, nada bueno a ese departamento. Y que él se arroga este derecho de poder decir quién participa y quién no de los actos conmemorativos a los 211 años de la gesta libertaria. Ahora, la pregunta es, un año atrás, cuando hubo elecciones, el movimiento al socialismo sacó más del 57% en el departamento de Potosí. ¿El presidente del Comité Cívico es más que ese 57%? Bueno, como justamente dices, Diego, yo creo que lo que se ve en Potosí es un descontento, justamente, o un encuentro entre dos áreas. Ahorita estamos viendo que la zona de Potosí, urbana, la ciudad de la Villa Imperial, que tiene su sector concentrado de Concipo, está, pues, avalando este paro convocado por los comités cívicos. Pero tienes una generación de descontento por parte de una población que recuerda muy bien lo que pasó en el 2019, con el golpe de Estado y con movilizaciones de este mismo tipo y con el mismo tipo de convocatoria del mismo sector, que generó no solo varias muertes de sectores, sobre todo de la clase trabajadora y marginales, sino más de 1.500 detenciones, muchos de ellos también campesinos. Hay que decir que justamente esta convocatoria, que no es una protesta cualquiera, no es llamar una marcha, no es cerrar tu negocio porque no quieres trabajar en forma de protesta, sino es una medida de presión que afecta a terceros. Y en este caso, siendo una convocatoria de un sector minoritario, que estamos viendo que no es contundente, ha despertado la reacción de sectores, pues, que no están de acuerdo con el paro. Perdón, vamos a volver a establecer contacto, por favor, con Claudio Torricos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Amigos del país, estamos acá en el Hospital Daniel Bracamonte. Vamos a ver lo que está pasando acá. La gente que ustedes pueden apreciar está retornando del Festival Internacional Feipo Ball, que ha sido suspendido, lamentablemente no se va a desarrollar esta actividad, por estos conflictos que se está teniendo en nuestra capital, es por eso que mucha gente se está retornando a pie, porque no hay movilidades que puedan retornarnos, ahí podemos apreciar mucha gente que está acá. Y estamos acá en el Hospital Daniel Bracamonte, porque acá fue trasladado el cuerpo de la persona fallecida del hospital, si es en la parte alta de la capital potosina, acá se está realizando la autopsia legal para determinar la causa por el fallecimiento de un compañero campesino que ha llegado a nuestra ciudad. Esto por los festejos del 10 de noviembre, la defensoras del pueblo, asistentes nada más en este primer contacto que queremos realizar, pero lamentablemente es una zona bastante conflictiva para la señal de celular. Nos señalaba que hay personas heridas también que están siendo atendidas en este hospital, y lamentablemente también podemos señalar que esta persona fallecida es de origen campesino. Esta es la información que podemos tener. El gobernador del departamento de Potosí en un comunicado ha convocado a la población potosina a pacificarse, a deponer actitudes violentas. De alguna forma también ha llamado a la tranquilidad para que no se susciten este tipo de hechos de mucha gente que está transitando en estado de debilidad. Hay continuos algunos bloqueos, grupos de jóvenes que están con fogatas consumiendo vidas alcohólicas, y esto también está generando un poco de temor en la población. Este es el panorama que se vive acá en la capital potosina, amigos, de Aviala. Vamos a guardar un dato más acá para ver los resultados de la autopsia y las causas que se han tenido también respecto al fallecimiento de esta persona. Este es el panorama, amigos, es lamentable, una jornada bastante conflictiva en nuestra capital. Amigos, vamos a nosotros a... Claudio, ¿me escuchas? Estamos un poquito complicados también con el tema de lo que significa también el celular, porque estamos... ya las temperaturas han descendido acá en horas de la noche en la ciudad. Después de la velocidad también hay vehículos que están transitando ya con normalidad en esta parte baja de la capital potosina. El panorama que se vive acá, amigos, de Aviala, el potosino es un lamentable hecho que se ha suscitado. Si tal vez no fuera, según podemos tener el detalle, preliminar de broncoaspiración que se había producido, pero es un lamentable hecho que se tiene también acá en la capital potosina, amigos. Claudio, a tiempo de agradecerte por este contacto con nosotros. El presidente del Comité Cívico Potosinista dijo que esta persona se habría atragantado con coca que estaba culicando, pero en las redes sociales han circulado algunos videos en que grupos de personas allegadas al Comité Cívico Potosinista rodean y golpean a una persona, la dejan inconsciente y luego la abandonan. Se especula que sería la persona que perdió la vida. Es decir, estamos ante dos versiones de los hechos. Y otra pregunta, hablabas acerca de personas que están consumiendo bebidas alcohólicas. Son personas que están bloqueando y se hablaba también de dos rehenes. Si nos puedes confirmar estas tres informaciones, por favor. Obviamente, Diego, si la persona... Según detalle, estas oficiales que tenemos, aparentemente la persona que había fallecido estaría escapando de los grupos que estaban persiguiendo a los campesinos si los emotivos había sufrido el atragantamiento y se desvaneció y no tuvo el auxilio necesario para salvarle la vida. Con respecto a lo que le mencioné, ahí existen todavía gente que está consumiendo bebidas alcohólicas en los puntos de bloqueo que se tiene en algunas partes de la ciudad. Y esto también está preocupando porque este consumo de bebidas alcohólicas podría adecuernar también en algún tipo de hechos violentos que se van a suscitar acá en nuestra capital. Así está el panorama, Diego. Los secuestrados o los retenidos, podemos llamarlo así, los retenidos se produjeron en el puente Tinku, un grupo de jóvenes también que estaban recorriendo la zona, retribuyeron a personas con aspecto indígena y les detuvieron hasta que pueda llegar también personal de la defensoría y llamaban también a algunos medios de comunicación para que puedan venir a rescatarlos. Entonces, el panorama, Diego, que se vive en la capital patrocina después de que, como le digo, llegaron campesinos del municipio de Tinku para allá del norte del departamento para venir a festejar acá el 10 de noviembre femenino este departamental. Realmente lamentable, Claudio, que a poco menos de dos horas de conmemorar los 211 años de la gesta libertaria de Potosí estemos con esta fiesta ya enlutada por estos grupos radicales, grupos que, como bien decías, están en los puntos de bloqueo consumiendo bebidas alcohólicas y se convierte en una, disculpen la expresión, en una farra al aire libre y esto ocasiona este tipo de situaciones lamentables. Otra persona también estaría en terapia intensiva y, bueno, nosotros, Claudio, agradecerte por este contacto y estamos atentos en cuanto nos alertes para actualizar la información. Muchas gracias, Claudio. Un gran saludo y buenas noches. Estaremos atentos a lo que va a acontecer durante esta noche y la jornada de mañana. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros desde Potosí a las afueras del Hospital Bracamontes en la Villa Imperial donde habrían trasladado a esta persona que perdió la vida. Aún se desconocen los motivos reales o las circunstancias reales por las que perdió la vida porque no existe un parte médico oficial quienes han atendido y quienes están revisando justamente la situación no han dado un parte médico oficial. Se habla de broncoaspiración porque estaría escapando de grupos que lo querían pegar. Realmente es una situación lamentable que tengamos que estar hablando de ya un muerto. Alem. Sí, Diego, mira, es complicado ver de manera fría que hay un fallecido a nivel nacional porque se lo puede analizar a quién le favorece en la balanza política el fallecido. Creo que eso es muy frívolo analizarlo en el programa de hoy. Ya la coyuntura nos dirá cómo se maneja este escenario. Creo, me quedo con el discurso de él en esta primera intervención. Creo que es momento que las corrientes partidarias sindicales bajemos la guardia empecemos un proceso de diálogo quizás no sea el momento pero por lo menos evitar este tipo de conflictos físicos de turbas, de grupos, de personas frente a un individuo. Eso ya es cobardía y no puede estar catalogado dentro del escenario político cotidiano que deberíamos tener. Ahora, ¿a qué se está arrinconando el país o estos grupos en este segundo día de paro político que solamente ha tenido repercusiones según informes de las autoridades en Santa Cruz de la Sierra y Potosí? Bueno, creo que igual es lamentable que ya haya de hecho un muerto y heridos en esta segunda jornada de paro. Si bien no sabemos todavía concretamente cuál ha sido la razón por la que ha fallecido esta persona que indican que es un campesino en Potosí, sí es repudiable las acciones violentas que se han visto. No es lamentablemente la primera vez también ayer en la zona del Plan 3000 se han visto este tipo de acciones también violentas contra quienes en este caso no estaban acatando el paro. También se ha visto el consumo de bebidas alcohólicas en diferentes puntos de bloqueo. En Santa Cruz también ya se vio el día lunes cómo se detuvo a personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas y por supuesto todo esto agrava el accionar que pueden tener las personas en ese momento en el que están ejerciendo sus en el que están acatando el bloqueo. Digo es repudiable esta accionar venga de quien venga siempre nos está orillando a un enfrentamiento mucho más fuerte mucho más violento creo que sí de alguna manera es la estrategia de la oposición no nos olvidemos que el 2019 han empezado así de alguna manera las movilizaciones han ido tornando más violentas y demás y yo creo que en este momento ninguno de los bolivianos quisiéramos decantar en un escenario político similar es decir creo que tenemos que aprender también de los sucesos históricos y políticos que hemos vivido el 2019 y en este caso la oposición bueno buscar otras vías en las que quizás pueden ser discutidos digamos sus puntos de vista si es que tienen puntos de vista y observaciones reales a las leyes que dicen tener porque de lo contrario se está gestando pues una movilización ahí para generar crisis zozobra y más violencia perdón Diego yo creo que es cierto y que es lamentable para todos nosotros yo en eso coincido con Alem y nadie quiere llegar a este escenario en ninguno de los lados sin embargo este no es un fenómeno natural como la lluvia que no tenga pues sus causales y sus razones yo si pienso que es necesario analizarlas justamente en primer lugar para solucionarlas y también si hay que derivar responsabilidades pues es necesario pensar y entender lo que está sucediendo en ese sentido simplemente con un apunte esta convocatoria paro no tiene un fundamento real y eso hay que decirlo claro la protesta por la ley contra la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas no tiene asidero no es real porque la normativa por la que temen algunos sectores se va a consensuar con los sectores y es por eso que los sectores de la oposición encabezados por Rómulo Calvo ahora han girado su discurso hacia la democracia a perder nuevos amotinamientos y ahora frente a los cuarteles nuevamente para pedir que se reproduzca lo que se vio en el 2019 y eso esos llamados que generan descontento y movilización a la sociedad son los responsables de estas muertes y de estos jóvenes detenidos ahorita si se quiere evitar nuevas movilizaciones nuevos enfrentamientos y nuevos muertos es momento de que ahora mismo levanten este paro y si quieren los sectores de la oposición que vayan a discutir la legislación de la normativa contra la legitimación de ganancias ilícitas tenemos que irnos a una pausa y al volver vamos a seguir hablando de este tema de esta segunda jornada de paro político esto es irreverentes gracias por continuar en sintonía de aviallala televisión esto es irreverentes hoy un programa con un matiz diferente porque hay un fallecido en la ciudad de Potosí esto producto de los enfrentamientos que existen y que han existido en esta jornada vayamos a repasar algunos videos que han circulado en las redes sociales en diferentes medios de comunicación sobre la jornada violenta que se ha vivido hoy en Potosí que han encontrado de dónde son señores de dónde son de dónde son compañero de dónde son de dónde son de dónde son compañero de dónde son señor de dónde son de la unificada cooperativa unificada ahí estamos viendo esto es lo que se ha registrado en esta segunda jornada personas que han sido encontradas con cachorros de dinamita aparentemente según lo que van reflejando este material que circula en diferentes medios de comunicación redes sociales también una situación compleja vayamos a escuchar el reporte por favor dinamita guía que se estaba introduciendo acá en la plaza 10 de noviembre hasta ahí Sí, señores, de la fe, por favor, por favor, se tira el fe, esa está ahí, nada más, por favor. Ahí estamos viendo un policía aparentemente herido que está siendo trasladado hasta una de las instalaciones de la policía boliviana en la ciudad de Potosí. Y esto también producto de los enfrentamientos con grupos de bloqueadores, manifestantes, allegados al Comité Cívico Potosinista que están en este segundo día de paro político. Ahí estamos viendo justamente las imágenes que ustedes fácilmente las pueden corroborar y ver que son actuales, no vamos a cometer la irresponsabilidad de algunos otros medios de comunicación que recurren a imágenes de años pasados o de jornadas pasadas para querer instalar algo que no estaría ocurriendo en diferentes sitios del país. Vamos a ver a continuación entonces personas agredidas en esta segunda jornada. ¡Vota! 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 ¡Vota A ver, estamos viendo estas imágenes que son de hoy, esa persona ensangrentada, este grupo de personas enardecidas, hay que romperle las manos, se acaba de escuchar, y me recuerda a el 25 de mayo del 2008, cuando igual a hermanos y hermanas campesinos, campesinas que habían llegado hasta la capital del estado, los hicieron arrodillarse, pedir disculpas, porque eran masistas, porque habían traicionado a Sucre, y ahora estamos viendo escenarios, pero imágenes iguales, ¿qué es lo que quieren? O sea, realmente es inadmisible que sigamos viendo a grupos de machitos, y entre ellos mujeres, porque escuchamos en el audio, que claro, en masa son machitos, pero están agrediendo a ciudadanos, ciudadanas, igual de bolivianos que ellos, que han llegado hasta la ciudad de Potosí para conmemorar los 200 años de la gesta libertaria. Y esto es lo que vemos. ¿Qué podemos decir de esto? Compañeros, compañera, Alem. ¿Puedo? Mira, por lo menos en la data histórica post-82, post-dictadura, el enfrentamiento era de manera muy clarificada, obviamente con algunas matices diferentes, pero la sociedad contra el estado, un estado que realmente cohesionaba las necesidades sociales, políticas y económicas, fundamentalmente de la sociedad en su conjunto, y esto hacía que la masa social, nosotros, los ciudadanos, nos organizamos contra el estado. Hasta el 2003, que ha sido el elemento más álgido, en el mismo 2003, donde participé de manera muy activa en las movilizaciones, no había los actos de cobardía. Cuando rodeábamos a la policía, rodeábamos a algunas fracciones de ciudadanos, los rodeábamos y los dejábamos, los desarmábamos y los dejábamos. Obviamente ha habido fallecidos, pero era el estado contra la sociedad civil. Ahora, post-2006, estamos sociedad civil contra sociedad civil. La emergencia del grupo, la Unión Juvenil Cruzeñista, ha generado este conflicto y, cobardemente, estos grupos fascistas, al igual que fue el grupo fascista de Cochabamba, han generado reacciones de violencia, principalmente contra las mujeres y, en segundo escenario, contra los varones. Este tipo de acciones no pueden ser permitidas, pero es lo que, por lo menos en la primera, bueno, en todo el mes pasado que hemos ido dialogando. El estado no está cumpliendo, post-2006, no está cumpliendo su labor política como estado y está permitiendo y está avalando que sociedad civil contra sociedad civil definamos la democracia en las calles y creo que eso es lamentable. Ahora, el problema está en que se está normalizando este tipo de actitudes violentas, casi fascistas, en contra del que piensa distinto. Y cada vez se naturaliza más. No, es que ellos provocaron, no, es que ellos quisieron volar la planta, no, es que ellos son masistas, es que ellos son las hordas, es que ellos son los salvajes. ¿A qué estamos asistiendo? Sí, yo no estoy de acuerdo en simplemente decir que, en relativizar, de que todos aculpamos al otro. Yo creo que hay actores concretos, creo que hay una historia detrás que ya respalda conductas que se van repitiendo. Estamos hablando, como ya decía Diego, en el 2008-2007, cuando se movilizan los comités cívicos hay campesinos heridos y ensangrentados. Estamos hablando del 2008, estamos hablando del 2019, estamos hablando de la actualidad. Yo creo que eso es importante, es verdad, Alem, la caracterización que hace es real, de que hay estos enfrentamientos en el seno de la sociedad, pero también hay que decir que la sociedad es sumamente heterogénea en nuestro país. Hay diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes clases, diferentes sectores. Y estos sectores, que incluso está testificado en el informe del GIEI, que actúan declaradamente con racistas, son estos grupos representantes de los grandes empresarios que están en el Comité Cívico por Santa Cruz. Yo les digo algo, cuando desacataron el discurso de David Choquehuanca en Santa Cruz con el gobernador de Fernando Camacho, ¿qué buscaban al tirar la huipala del mástil? ¿Buscaban que seamos amigos? No, buscaron que provocar, como también se hizo en el 2019 cuando quemaron la huipala, que sabía muy bien lo que generaba eso, por ejemplo, la gente del Alto y la población campesina en general. Ahora, cuando desagraviaron el discurso del presidente en su informe, ¿qué buscaban? ¿Que seamos amigos? No, justamente buscaban generar más o sobre y más descontento. Y ahora nuevamente generan estas convocatorias, ¿qué están buscando? ¿Y quiénes están buscando? Son estos sectores, los mismos comités cívicos que están provocando estos enfrentamientos y además, como bien decía Iguaralem, la policía tiene una responsabilidad de ahí intervenir y evitar que sean enfrentamientos entre población civil. Pero justamente son los mismos comités cívicos que están disuadiendo a la policía para que no intervenga. Entonces, ¿qué están buscando y quiénes están buscando? Bueno, de hecho, en Santa Cruz, en el Plan 3000, se ha denunciado que quienes estaban desbloqueando han sido gasificados por la policía. Y este era justamente uno de los temas que íbamos a hablar. ¿A qué está jugando la policía? Exactamente. Bueno, antes de tomar el rol de la policía, a mí me gustaría retomar esto del hecho de quiénes convocan a estos paros. Son los comités cívicos. Y quiénes ejercen violencia son los grupos violentos pro-golpistas y pro-comités cívicos. Es decir, no hay que creer el cuento que además ya nos han venido montando desde el 2019 y mucho más adelante. Es decir, primero, entre ellos se han matado. Eran en el chapare, ¿no? Cuando habían heridos. Entre ellos se han herido, ¿no? Entre ellos se han matado. Mentira, ¿no? Después en Sencata. Ah, no, es que querían hacer explotar la planta y entre ellos se han matado. Mentira, ¿no? La población no nos matamos entre nosotros. Aquí hay un fin convocado por los comités cívicos que generan estos grupos pro-golpistas, pro-comités cívicos, que además ya son reconocidos, ¿no? La Unión Juvenil Cruceñista, este otro grupo de Cochabamba, ¿no? En sus motos y demás. Y se manejan en base a la violencia, al racismo y otra cosa que se ha ahondado muchísimo en el golpe de Estado ha sido el tema antimacista. Aparece un discurso en el que el ser masista y estar así en las calles como cualquier ciudadano común da el derecho a los demás de que te puedan agredir, de que te puedan violentar, de que te puedan hacer este tipo de cosas como se ve en el video, ¿no? Es decir, como si el hecho de pertenecer o apoyar a un partido político fuera un crimen o un motivo para deshumanizarte, ¿no? Y esto no se puede seguir permitiendo, porque ahí está total intolerancia y ahí se rompe con total lógica democrática de entender que el otro puede participar del partido político que quiera o apoyar al partido político que quiera. Sí, me gusta la palabra del quiénes son. Yo creo que hay que abstraer un poco el debate del día de hoy. Yo creo que en los conflictos que están surgiendo no solo está el tema de la 1386, si no me equivoco, mil disculpas si me estoy equivocando, sino ya hemos empezado el debate sobre el litio. Ya hemos planteado ayer y en algunos otros capítulos que la situación económica del extractivismo de Bolivia le ha generado déficits económicos y esto está generando que nuestra única herramienta a mediano, corto y largo plazo sea el litio común, una recuperación de la economía nacional. Esto ha llevado a dos escenarios. Un primer escenario, lo que se ha hecho en la Asamblea Plurinacional, donde ya el MAS está captando por lo menos los dos tercios esperados para decidir sobre otros temas, entre ellos el litio. Esto genera el siguiente escenario, un escenario donde el gobierno, y me parece interesante, está empezando a acuñar y capitalizar el concepto patria. Dejaron de lado lo pluri, están dejando de lado lo nacionalista, que quizás ya es muy MNR o muy noventero, pero están construyendo un discurso a partir del concepto de patria como concepto de unificación social colectiva principalmente de los sectores urbanos, a cuestionar y a debatir. El segundo elemento, en este mismo punto, es ¿qué está haciendo la oposición? La oposición no está construyendo discurso y creo que por lo menos desde el 2006 o por lo menos hasta que Rubén Costas deja de hacer un buen énfasis político, no se ha construido un discurso político de lo que hoy podemos llamar la oposición. Esto está generando reacciones instintivas y sectoriales del quehacer político. Eso es uno de estos elementos, que CONCIPO tenga gran fuerza política y obviamente está sujeto a la defensa del litio. ¿Quieren su tajadita de litio? Obviamente. El gobierno, el abstract lo quiere y CONCIPO su tajadita. Ahora, ¿cuánto poder realmente tiene CONCIPO? Veamos. ¿Y cuánto arrastre? Porque Marco Pumari, que era el gran héroe del 2019, no sacó nada. No sacó ni qué, ni el 11%. Por cierto, voy a revisar los datos oficiales para no hablar de memoria. Lo que pasa es que hay un escenario donde Tarija, Sucre, los departamentos no de la troncal, no Cochabamba, no Santa Cruz, no La Paz y quizás no Oruro, los demás departamentos han sido aislados de la vida económica de Bolivia. Ese es el gran problema. Esto ha acumulado un rencor político hacia el Estado. Genera conscientemente que el ciudadano empiece a buscar y satisfacer sus necesidades cotidianas. ¿Cómo satisfaces una necesidad cotidiana? En este caso es defender el litio, que es su única herramienta ahorita para negociar a futuro la satisfacción de las necesidades económicas de la familia. Potosí pierde el litio al igual que Tarija. Hidrocarburos no le ha beneficiado de nada. Lo mejor que ha generado Tarija con sus gobernantes nefastos, el señor Paz entre ellos, es el mercado que tiene, que se ha construido en 10 años. Entonces, eso es uno de los elementos. Solo para concluir este elemento. Estamos entrando, lo que ya he repetido en varias oportunidades, un conflicto sociedad-sociedad. Esto es muy, muy, muy preocupante. Hay obviamente unos elementos, en este caso con CIPO, los empresarios de Santa Cruz, que están construyendo, organizando, quizás pagando, no lo sabemos, puede ser, pero están logrando grupos armados. También recordemos que el señor Raúl Linera, en una entrevista que hace en Argentina, en el periódico Venceremos, que lo pueden revisar, está todavía colgada en las redes, él dice que las Fuerzas Armadas tenían la obligación, o tenían el papel, de formar milicias dentro de los sectores rurales. Entonces, creo que ambos polos están jugando a lo mismo, a construir un debate político de la democracia en las calles. ¿Resultados? Estos. Nada más. Bueno, permíteme responder. Yo creo que, en primer lugar, corregir algo que se dijo que es falso, Alem, no sé si lo dijiste por algún tipo de lapsus. No hay déficit económico, y no hubo por el modelo económico, que tú lo puedes llamar extractivista, lo que tú quieras, no hubo déficit económico. Entonces, eso no es cierto. Al mismo tiempo, es una enorme especulación tuya decir que esta movilización tiene como contenido de litio. Te pediría que, por favor, muestres un comunicado de la parte de esas movilizaciones que atribuyan a litio. Te aseguro que no vas a encontrar. La convocatoria es clara por un llamado paquete de leyes que tiene como principal a la 1386. Entonces, te pediría que no especulemos y no demos mayores motores. Es un análisis político, no es especulación. No, es especulación porque no tienes ningún dato, ninguna fuente. Eso es especulación. Y te digo algo, y te recordaré algo que incluso se la desmintió a Isabel, que andaba dando fake news la anterior ocasión, que dijo eso de litio, pero se demostró que recién va a irse a inicios del próximo año a ver a qué empresa se le da. Y si tú revisaras el plano económico, no hay esta cuestión simplemente extractiva, o más bien se ha esperado a la industrialización de litio para no simplemente sacar el litio en bruto y exportarlo, para hacer esas aclaraciones. Y una más, por favor. Hablas de milicias. Es justamente el mismo discurso que justificó las masacres de Guayani. Raúl Lineral lo declara. Justo, se pudo haber dicho, pero no existen. Si hubiese... ¿Cómo sabemos? Porque si hubiese habido esas milicias, lo de Guayani no hubiera sido una masacre, hubiera sido un enfrentamiento. Lo que dijo la oposición fue justamente que estas milicias dispararon y por eso fueron masacrados, incluso se mataron entre sí. Eso de sostener que los sectores populares están armados es la justificación perfecta para que los asesinen. Entonces te pido que tengas cuidado con las tres especulaciones que has lanzado. Salen Andrés. Dos elementos nada más. Primero, estás hablando, tú no eres parte del gobierno, no lo fuiste. ¿Verdad? Señor Raúl Lineral, sí. ¿Verdad? Y no solo fue parte del gobierno, sino también ese hermano del vicepresidente. ¿No ve? Con una data histórica guerrillera terrorista, lo sabemos. Él lo dijo. Muéstrame, por favor, las milicias. No, no, no. Hablamos de milicias, pero hay grupos violentos. Que prácticamente podemos demostrar el papel que han tenido. Grupos de poder. En 2019, octubre, noviembre, y ahora. Por eso, grupos de poder, tenemos Santa Cruz y tenemos al Raúl Linera, o sea, Movimiento Socialismo, que están planteando este elemento. ¿Dónde tienes al Raúl Linera? Tienes una unión juvenil cruceñista, tienes este grupo pro golpista en Cochabamba, no tienes un grupo identificado a lo que te indiques. No venceremos un periódico de data. Ya, pero puede ser una postura, bueno, al final de cuentas, Raúl García tiene, bueno, pero Raúl García tiene todo el derecho, como cualquier ciudadano, de plantear lo que quiera. De ahí a lo que ocurre, pero estamos viendo imágenes de situaciones reales y aquí estamos hablando de una entrevista, de una opinión. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la oposición no se hace cargo en este país de estas situaciones. Y el gobierno tampoco, Diego, ese es el problema. Y hace 10 horas, hasta ahora, solamente hay un comunicado de la Defensoría condenando el asesinato o el fallecimiento de esta persona en Potosí. Hace 10 horas, Carlos Mesa, por ejemplo, tuiteaba, deploramos las agresiones de la policía y los grupos irregulares protegidos y azuzados por el gobierno contra las protestas ciudadanas en Potosí, Oruro y Santa Cruz. Exigimos el cese de la violencia masista y la liberación inmediata de los detenidos ilegal y abusivamente. Y de este chico, de este joven que perdió la vida, ¿quién habla? ¿O es porque, como es supuestamente masista o como vino del campo, no es ciudadano? Mira, Diego, eso ya hemos hablado. El gobierno tiene el poder político y estos señores, un tal Camacho, un tal Mesa, un tal Arias y otros elementos como el señor Pumari, tienen todas las fichas ganadas para entrar a la cárcel. Y durante años ya deberían hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Esa es la pregunta. Esa es la misma ofensa del ciudadano que ha sido golpeado, que ha sido humillado, que ha sido racializado. Y dice, ¿por qué no los meten a la cárcel? Y ahí está. Ese poder no lo está ejerciendo el gobierno. Simplemente estos señores, el gobierno utiliza a estos señores como un discurso para que la sociedad civil salga a las calles y genere enfrentamiento con otros intereses políticos y económicos, por supuesto, organizados, por supuesto. Pero el Estado, como pater de la sociedad boliviana, debería generar herramientas y mecanismos de concilio. No lo está haciendo. Motiva al conflicto político. Claro que sí lo hizo, la ley. Justamente lo ha hecho. El decir, venga, no es una forma de generar diálogo. No, 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 hubo, hubo. Había un problema con la ley 218. La retiró para conciliar con los sectores afectados. Eso fue lo que se retiró, se desmovilizó. Ahora están queriendo movilizar por algo que no tiene sentido y no tiene significancia. Es una movilización. Ahí está, ahí está. Y ahora el gobierno está desplegando a la policía, que es justamente su responsabilidad para evitar que hayan estos enfrentamientos entre civiles. Sin embargo, ¿qué está pasando? Están utilizando dinamita contra la policía e incluso están pidiendo que la policía no intervenga. Similando a lo que pasó en el 2019. Entonces, yo te digo que... Sobre el mismo concepto dinamita, Andrés, es algo que siempre se ha usado. No mitifiquemos que es de la derecha o de la izquierda. Siempre se ha usado. Pero el Estado está haciendo lo que tiene que hacer. No, no estamos diciéndolo. Alejandro, como políticos. E incluso otros medios están mostrando al accionar de la policía como si estuviera mal que vaya y que trate de desbloquear y de generar esta pasividad. Entonces, ahí hay que ver realmente que estos grupos cívicos están tratando de generar violencia desde el primer día de paro, ¿no? No es solamente hoy. Desde el primer día de paro. Hoy lo hacen. ¿Con qué fin? Obviamente con el fin de azuzar a que haya mucha más confrontación política, ¿no? Y tú dices que hay un supuesto trasfondo de litio. Pues no hay. Si hoy día el comité cívico potosinista ha sacado su comunicado en el que ni por si acaso te habla del tema de litio, ¿no? O sea, te habla de temas estrictamente políticos. Ni siquiera tampoco te habla del tema de la ley. Te habla estrictamente de la renuncia del comandante departamental de Potosí, de la renuncia de la defensora del pueblo y de que no van a permitir la llegada del presidente y del vicepresidente. ¿Qué tiene que ver eso con el litio? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver eso con el supuesto paquete de leyes? Absolutamente nada. Es la muestra que es un paro político que busca la desestabilización, que busca generar crisis y que busca generar violencia y la está generando. Entonces ahí hay que ser honestos y sinceros y también tratar de que la oposición ponga un alto y de que sobre todo la ciudadanía que se está prestando tal vez a creer estos juegos y a salir a bloquear en algunos puntos, que se den cuenta de esto y que pongan un alto, ¿no? Porque no es el fin el paquete de leyes. Eso está claro. Por eso, bajo tu mismo argumento, actividad política lo es todo. Dejemos de lado si es político, hay intereses políticos. Por supuesto que hay intereses políticos. Eso lo dejemos de lado. Segundo elemento, cuando sucedió el tema del referendo 2016, nadie sospechó que la idea era bajarlo a Evo Morales. Nadie lo sospechó. Solo interpelarlo, cuestionarlo, hacer campaña electoral para ganarle y voltearlo en proceso electoral. Nadie sospechó. Pero en el análisis político se debió asumir esa responsabilidad. Porque la acumulación de fuerzas genera crisis. Yo veo en este momento, no con un carácter irresponsable, sino con un carácter de análisis político, que el conflicto, esto de la ley 386, es una excusa de polarizar sociedad con sociedad, interés con interés, para definir el futuro económico de Bolivia. Y eso pasa por el nicho. ¿E excusa de quién? De ambos lados. No, para nada. De ambos lados. No, justamente. Yo creo que sí es importante que digamos que es político. Porque si fuese una demanda respecto al continuo de la ley, una demanda sectorial, pues eso se lo podría tratar en esos términos de diálogo, de negociación. Que eso es lo que pasó con la 218. Y eso es justamente, tú tienes una protesta social, que es un derecho, y que bueno, tú interpelas a lo que no crees que estás haciendo bien, entonces tú te reúnes con las instancias políticas y las resuelves. Esa es como debería funcionar nuestra institucionalidad. Sin embargo, lo que está pasando ahorita es que no se busca la negociación, no se busca solucionar algo, no se está buscando, más bien se está buscando romper bajo un interés político, como aquí ya lo decían, que es desestabilizar. No pueden gobernar mediante votos, no pueden gobernar mediante su minoría en el órgano legislativo, por lo tanto, lo que hacen es buscar gobernar mediante la violencia. Y eso ya nos ha costado una vida, Len, eso ya ha costado una vida. En tu mismo análisis, solo para concluir, en tu mismo análisis, Diego, en tu mismo análisis, ¿qué están buscando estos grupos radicales? Una de dos, o es temaliteo que lo planteo yo, o es simplemente desestabilizar el gobierno para después voltearlo a larse. Ahí vamos a ver. Y la verdad es que nadie resiste el archivo, hay un viejo refrán, y les voy a decir por qué, pero al volver de la pausa. Gracias por continuar en sintonía de Avia Yala Televisión. Les hablaba antes de ir al corte, nadie resiste el archivo. Vamos a ver por qué. Ustedes lo pueden buscar en su casa. Aquí está. Miren, la cantidad de notas que tienen que ver con el papel de Comsipo, Alem decía, y claro, ellos también, los de Comsipo, que es una defensa de los recursos naturales. Pero miren cuántas veces. Comsipo, hace tres días. Noticias Fides. Comsipo declara personas no gratas a Arce y Choquehuanca y ratifica paro para el lunes. Hace once horas, Herbol, Comsipo advierte que no permitirá la llegada de Arce a Potosí para festejos por efeméride. Esta es Comsipo también, que dice que va en contra del gobierno. Fecha, 25 de abril del 2019, sería Marcos Pumari, ¿no? En ese entonces el presidente. El 12 de enero del 2021, reunión con Comsipo por problemas del Cerro Rico. 21 de julio del 2021, Comsipo se declara en emergencia por amenazas y persecuciones a cívicos y maestros. 8 de octubre, Comsipo se suma al paro cívico y advierte que una huelga indefinida. La cúspide, página 7, 11 de agosto, o agosto más. La cúspide del Cerro Rico desapareció. Comsipo exige juicios contra exautoridades. Bueno, y esto ya es lo de actual. No permitirá que estén presentes en el aniversario del grito libertario. La pregunta es, ¿qué autoridad tienen, vamos a ver esta nota de Herbol, qué autoridad tiene el señor, el presidente del Comité Cívico Potosinista para decir que no pueden llegar el presidente y el vicepresidente? O sea, no permitir textual, no permitir la llegada del presidente Arsene ni el vicepresidente a festejar porque nada nos están trayendo a los potosinos. Que no se hagan la burla otra de este pueblo digno que les da de comer a estos señores con sus recursos naturales que se aprovechan solamente ellos, dice el pronunciamiento leído por el presidente de Comsipo, Juan Carlos Manuel. Además, determinó pedir la renuncia al comandante departamental de la policía por haber permitido las agresiones hacia los bloqueadores. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora que hay una persona que ha perdido la vida, lastimosamente? También pide la renuncia a la defensora del pueblo, a quien acusa de defender solo a grupos masistas. Así mismo, los cívicos instaron a vecinos y universitarios a sumarse a las protestas, expresaron su solidaridad. Por último, Comsipo declaró traidores al gobernador y al presidente de la asamblea departamental de Potosí. Por ahí mañana piden también la renuncia del gobernador elegido este año. Este es, haciendo el paralelismo con el Comité Pro Santa Cruz, ¿este sería el gobierno moral de los potosinos? Porque eso es lo que dice el Comité Pro Santa Cruz, que es el gobierno moral de los cruceños. Sí, un religioso, ¿no? Mira, parafraseando a Habermas... Nos trasciende. Por supuesto, eso es histórico, colonial. Parafraseando un poco a Habermas, ¿qué está detrás de la manzana? Yo creo que ese es el debate en estas afirmaciones de Conade. Comsipo. Perdón, Comsipo, me estoy confundiendo con lo que quería decir. Muy igual, muy parecido. Consipo, la intención es negarle la participación. Ven, vaya o no vaya, los señores representantes del Estado, yo que van a callarse, el discurso ya ha calado. El discurso es pelearte con una votación mayor a los 50%, que es nomás un sector popular. Se están peleando con todo ese escenario. Eso es negarles eso, es negar a toda esta población votante. Eso está generando mejores, mayores conflictos sociales internos, ideológicos, obviamente, políticos no partidarios, pero sí sociales. Ese es un gran problema. Yo diría, yo en recomendación a los señores del Concipo, el señor Rubén Costas nos llamó a los Collas, raza maldita. Tuvimos la Unión Juvenil Cruceñista. Tuvimos el señor Cabacho, tuvimos Potosí en el tema de la Asamblea Constituyente, Sucre Potosí, tenemos el 2019 y estamos teniendo ahora. Señores de la oposición, en estos escenarios de radicalismo político, no es el método. No ha funcionado los últimos 14 años y no va a funcionar ahora. La intención no es pelearse con el público conocedor, la intención es captar esa votación, captar esa conciencia. Potosí es un escenario de un abstracto y el abstracto es Bolivia. Si no ganas el consenso de lo boliviano, no vamos a lograr o no se va a lograr con estas acciones políticas, nada positivo más que conflictos. Señor Pumari, desapareció. Aquí están los resultados. Y va a seguir desapareciendo. Lo mismo pasó con el señor Rubén Costas, desapareció del mapa político. No es el escenario, no es la forma. Piensen, bueno, no sé, señores, agusen un poco la cabeza. No es el método. Aquí está. Esto es lo que políticamente representa Marco Pumari y el Comité Cívico Potosinista. Estos son resultados de un medio de comunicación de nuestro país. Estos son los resultados a la gobernación. 16,9% el voto centralizado en la ciudad capital de Potosí. Esto es lo que representan. Y estos señores, o lo que representan, quieren nombrarlo a él, a menos de un año de su gestión, un traidor de Potosí, y quieren prohibir que el presidente, democráticamente elegido hace un poquito más de un año, ayer ha cumplido un año de gestión, no aterrice en ese lugar. ¿No es la misma receta que cuando a Evo Morales no le permitían aterrizar en el Beni, en Tarija, en Santa Cruz, en sus primeros años de gobierno? Totalmente, no es la misma estrategia. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente la oposición no tiene una capacidad de articularse y generar una propuesta política real. Entonces, ¿qué hace? Se apoya en estos comités cívicos. Y esto históricamente. Como dices, en Santa Cruz ya pasó el 2009, el 2008, cuando se estaba gestando este golpe cívico prefectural, en Santa Cruz, justamente pasó esto, que dijeron que no iban a dejar que aterrice Evo y Álvaro en ese entonces, en Santa Cruz, en Beni, etc. Y también los declararon visita no grata, digamos, en los departamentos. Se repite la misma lógica, regionalista, opositora al MAS, pero, bueno, con la diferencia de que obviamente la característica en Santa Cruz es que es bastante racista, y con Cipo en Potosí sí genera cierto tipo de rechazo hacia todo lo que sea masista. Acabamos de ver, ¿no? O sea, es masista, hay que pegarlo, hay que hacerle, es decir, no es sujeto de derecho por ser masista, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Yo creo que justamente son estos comités cívicos que van a llamar a la violencia, que van a tratar de ejercer el posicionamiento político opositor al MAS por la falta de una oposición política y de digna, verás, que pueda luchar en el campo político, democrático y de manera democrática. Por eso es que se salen por estas vías, ¿no? Ya para cerrar. Ya para cerrar, simplemente hacer hincapié en quién está generando y cómo lo está generando. Para dar un detalle más que ahorita se nos... que se mencionó previamente, en Potosí tienes a casi el 60% de los potosinos votando por el movimiento socialismo y este sector impide que aterrice en su departamento, impide que venga a la efeméride del departamento. Insisto, ¿qué va a ocasionar esto? ¿Qué va a generar? Descontento. Y probablemente, o ya ha pasado, enfrentamientos. Y esa es la estrategia que está buscando ya hace unos meses la oposición en el Parlamento y las que hay aquí en el programa, lo hemos dicho una y otra vez, ¿no? Al no poder gobernar en sus instancias como oposición, lo están haciendo mediante la desestabilización. Y aquí es el... Yo quiero igual mencionar una cuestión. Es ahí en que el gobierno justamente no puede permitir y no puede dar ahorita una marcha atrás en ese sentido. Porque en el momento en que la oposición empieza a gobernar de este modo, realmente empieza a lograr victorias políticas de este modo, justamente hay un quiebre democrático porque nuestra institucionalidad que evita estos enfrentamientos se va al diablo. No se puede dar un paso hacia atrás con respecto a estos grupos, ¿no? Entonces, es importante, como decía Lemio, retomo sus palabras, que esta oposición pare con estas intentonas que ya se están cobrando vidas nuevamente en Bolivia y vuelvan a su lugar de opositores en las instancias democráticas. Ahí, para complementar, cortito, le decía justamente en el corte, me parece que ahorita el escenario político de que justamente ya hay un muerto, no nos olvidemos igual históricamente en los enfrentamientos políticos en Bolivia, hay muertos y esto genera dos situaciones posibles, ¿no? Una que hay una radicalización total, ¿no? Por parte de diferentes grupos y la otra que realmente se pare y no se siga con la violencia. Esperemos que el escenario sea el segundo. Y hay que apelar por eso justamente a los que están convocando esto, que son los sectores cívicos, a que paren porque no es una lucha o una petición real la que está movilizando su marcha, ¿no? Es una cuestión estrictamente de generar crisis y desgastar al gobierno. Entonces, esperemos que la salida realmente sea poner fin a esta lógica violenta, a los bloqueos y a esta lógica de desgastar al gobierno y que encuentren las vías institucionales para hacer oposición y que entiendan además que son oposición minoritaria. Pueden hacer todos los reclamos en las vías institucionales, pero son minoritaria. Entonces, nunca en una democracia una minoría puede vencer sobre una mayoría, ¿no? Que está ejerciendo justamente el gobierno y que deberían dejar que ejerce el gobierno. Gracias, Patricia. Quiero aclarar que nosotros habíamos convocado a un diputado de comunidad ciudadana que accedió a estar hoy acá y lastimosamente, como ocurrió ayer, también se excusó por otros motivos, ¿no? Para que no se generen susceptibilidades en nuestra audiencia, que nuevamente Alem está solito. Pero mañana vamos a ya complementar, esperemos que no nos vuelvan a fallar y que puedan estar junto a nosotros referentes de la oposición porque es con ellos con quienes hay que debatir. Son estos escenarios y no las calles, no con violencia, que van a permitir mejorar en algo la situación del país. Alem, ya palabras finales, por favor. Bueno, juntas escolares, juntas vecinales, con ADES, con CIPOS y todo lo que conocemos somos movimientos sociales. Que sí, influimos en la coyuntura, es cierto, pero el proceso electoral es el que define la administración del Estado. Y en ese momento se gana una elección con propuesta, no con quejas. Lo que estamos viendo ahorita es una queja, no es propuesta. Definan ser señores opositores y construyan un discurso a partir de ello. En el proceso electoral va a haber solo dos partidos políticos en el 2025. ¿Se acepta o no se acepta? Partido de masas, el movimiento socialismo. Y otro partido emergente, con mayor fuerza, unidad nacional. Y usted, señor opositor, defina su voto en ese momento. Gracias. Gracias, gracias. De verdad, por haber estado junto a nosotros. Ya estamos en la parte final. ¿Algo más? No nada más. Ojo con lo que vaya pasando con la policía y con las represiones. Vimos en el 2019 una manipulación terrible respecto a los muertos. Seremos bastante serios, bastante observadores para no caer en manipulaciones que utilice la gente, pues, que está saliendo herida. Gracias, Andrés. Gracias, Patricia. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Gracias a ustedes por haber estado junto a nosotros. Es lamentable haber iniciado con un tema triste. Hoy, una persona ha perdido la vida. Una familia no podrá ver a su hijo, a su hermano, a su sobrino, nunca más con vida. Y esto por intereses mezquinos, por una turba u otra enardecida que acaba con saldos lamentables. Esperemos que de los dos escenarios que planteaba Patricia ocurre el segundo. Que con esto reflexionen y realmente paralicen este tipo de actitudes que lo único que van a hacer es seguir debilitando la institucionalidad de nuestro país, enfrentándonos entre bolivianos por intereses particulares y enlutando a familias de nuestro país. Hasta mañana. ¡Gracias! Hacen lo posible por borrar tu recuerdo pero ¿qué va? Tu cama aún sigues aquí y allá y todo sigue fornicando mi incendio explotando utilizando las armas y los cuerpos de tu propio provecho para, para el sistema que...